En Bankia estamos muy orgullosos de ser uno de los bancos firmantes de los principios de bancas responsables promovidos por la Organización de Naciones Unidas. Creemos que es muy importante asumir un compromiso público que ponga de manifiesto la necesidad de contar con un modelo de negocio responsable, un modelo de negocio que contribuya a la mejora del medioambiente y a la lucha contra el cambio climático. En el marco de este compromiso continuaremos desarrollando nuestros planes de ecoeficiencia para asegurar un uso eficiente de nuestros recursos. Pero además queremos trabajar en todo aquello relacionado con las políticas de confesión de crédito para promover una economía baja en carbono. Esto significa que queremos posicionarnos de manera prioritaria en aquellos proyectos empresariales que estén enfocados en la descarbonización, pero también en aquellos otros que estén enfocados en la innovación y en la mejora de la eficiencia energética. Tenemos claro que el futuro de cualquier empresa depende de que la sociedad lo considere útil. Y en este sentido en Bankia tenemos que estar en un proceso de permanente escucha para saber qué quieren de nosotros nuestros stakeholders. Y lo que quieren es que gestionemos el banco de una manera responsable, desde un punto de vista financiero, económico, pero también desde un punto de vista social y medioambiental. Además creemos en el efecto multiplicador de trabajar junto con nuestros clientes y nuestros proveedores para conseguir estos objetivos. En este sentido creemos que una política de alianzas puede ayudar a contribuir entre todos a mejorar el entorno social. Con la firma de estos principios, en Bankia asumimos el compromiso de jugar un papel activo para construir una sociedad cada día más sostenible.